buenas gente estamos en dealing like capítulo 14 tal vez y estamos ahora mismo yéndonos a un sitio que no sé cómo se llama el sector cero creo sigue la ruta marcada si el sector cero vamos al sector cero acabamos de ver a davud y tal y hemos hablado con los salvadores que son un grupo de gente que está ayudando pues a cruzar a la otra a la otra zona de la ciudad no y allá vamos estamos a mitad del camino ahora mismo no creo que quede mucho no recuerdo exactamente cuánto queda pero bueno estamos en zona de parkour de escalar y tal zona fácil tenemos que ir hacia hacia allá así que escalamos por aquí no te caigas ahora por aquí a ver esto es fácil lo que pasa que es un poco tedioso porque como te caigas tienes que volver a empezar vale de aquí a esta a ver si la agarro bueno a esta o casi mejor a la otra en la que está recta la que no está caída no es que no sé por qué esto no llega tío no sé por qué no llega si no llega es que no estoy saltando donde debo yo ahí veo mucha distancia ahí veo mucha distancia y aún así llegó pero esto que está aquí al lado en teoría no llega tío no he saltado muy mal a ello eso sí ha sido un fallo mío he saltado antes de tiempo no que haces ahí está vamos a la rota no es que la rota ni me agarra directamente entonces tengo que ir a la otra no pero qué haces salta tengo que saltar a esta pero ahí está coño le ha costado qué queda vale no ya aquí podemos saltar directamente es una ciudad a la que vamos que para el tema del parkour y tal está mucho mejor eh amigo lo siento pero tuve que pensar en términos prácticos este cabrón me tiene cogido de los huevos ¿quién? ¿qué? ¿qué has hecho? lo que tuve que hacer ¿qué puedo decir? el mundo es un lugar despiadado ¿a quién se refiere? ¿qué tío? ¿se refiere a Ryze? que hubo algo no sé correcto se refiere a Ryze le he dicho que estamos aquí y puto traidor tío está todo lleno de francotiradores esto y va a haber que matarlos para poder avanzar yo creo porque bloquean las rutas bueno con los tubos nos protegemos algún trillo nos dará pero bueno parece que me da pero no me está quitando vida el problema es cuando asomas la cabeza puto traidor tío no me acordaba yo de esto ¿veis la barrita naranja? eso significa que me ahogo no sé por dónde coño es por ahí no es por aquí aquí hay zona de limpieza si puedes coger la próxima vez o sin hacer ruido mejor bueno creo que le he metido un tiro en la cabeza ¿eh? creo lo que pasa es que no sé qué le pasa al ratón que se me quita la sensibilidad y luego me cuesta un huevo girar por eso me he quedado ahí trabado se me... como se me conecta y se desconecta todo el rato el ratón que lo tengo jodido estoy esperando que me manden el nuevo pues como que se resetean los dpi bueno al matar este creo que pillamos un arma así que tenemos que entrar pillar ese arma y volver inventario vamos a quitar la hoz de momento vale esto ya es otra cosa pues lo que aguantan los cabrones toda la cabeza y con vuestro permiso me voy a llevar vuestras armas ¿vale? gracias inventario lleno mierda ¿qué podemos tirar? nada no podemos tirar nada tiramos con esto es más que suficiente por aquí he entrado yo ¿no? esto comunicaba nos dice que para allá pero para allá he venido yo a ver revisamos un poquito por aquí ¿no? por esta puerta imagino no te puedes fiar aquí nadie el otro que parecía buena gente tío coño ¿pero qué haces? vale yo diría que ya estamos en el sector 0 en la zona simplemente tenemos que salir a la calle diría que estamos en el museo tal vez no lo sé silencio he oído algo casi me ha dado casi no te he dado y a ese también con el casco hay que pegarle dos tiros creo que esto está lleno de francos hay otro por ahí no sé muy bien dónde pero hay uno más hablaremos con Troy vais a ver la ciudad está muy guapa lo que pasa es que no tenemos el gancho solo te pasa por confiar en la gente nueva ciudad lo otro más bien parece un poblado ¿no? esto ya sí es una ciudad vamos allá Jade soy Crane ¿me recibes? Jade soy Crane ¿puedes oírme? maldita sea bueno es hora de echar un vistazo Troy al habla Crane ¿me recibes? Crane qué alegría oírte ¿en qué puedo ayudarte? estoy por tu zona ahora mismo me mola la voz de Troy ¿dónde puedo encontrarte? ¿estás aquí? ¿en el sector 0? perfecto ¿ves un par de torres? esas dos delante correcto ¿qué? ahí hay que ir Dr. Camden ¿me recibe? aquí Crane Camden ¿me oye? Crane sí, sí le oigo ¿qué ocurre? estoy en el sector 0 ¿está Jade con usted? no aún no ha podido llegar hasta mí no es fácil ya sabe tuve que aislarme del exterior por los matones de Riles ahora que lo mencionas ¿está usted bien, doctor? atrapado en mi laboratorio pero a salvo ¿viene para acá? luego no, doctor tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Cere después iré a buscarle bien aquí le espero mucha suerte, Crane vale, Jade bueno, tenemos que ir a las torres a hablar con Troy como veis aquí hay amigos pero vamos de sobra puta energía muere muere a ver habría que subir para ver la ruta bien ¿dónde está? aquí están las torres vale creo que me siguen eso por seguirme creo que vale hay gente que ayudar o matones de Riles me ha parecido ir matones de Riles matones de Riles vamos a ver vamos a ver este vamos a ver este si necesita ayuda o qué que está abajo o más aquí arriba ¿qué te cuentas? no hablo de la plaga eso será cosa de Dios que hemos hecho mal en Harran no sé pues ya habéis visto bueno que me vas a dar algo o me vas a dar la chapa no sé ese fue el regalo que nos dejó el piso el agua de la línea y el aire huele a camión antes no era bonito pero no era tan feo como esto y luego llegó la plaga el mes pasado vi a una campesina atacar un hombre rico la conocía se llamaba Deniz pero ya no era una persona y esa cosa que es como lo que me hacía a Deniz le mordió al ricachón en la cara como si fuese una sandía y me alegre y me alegre tanto que me dio vergüenza bueno este nos cuenta una historia y ya está vale vamos a volver a bueno a volver no a ir a las torres donde estaban estas no eran esas no eran ahí adelante aquí también tenemos zonas seguras y tal que desbloquear fácil hombre fácil eh teníamos un punto de algo en supervivencia quiero este el gancho es que esta es la hostia pero tendríamos que subir creo que gastar este punto y luego ya desbloquearíamos esta a ver que podemos poner precios mejores aprende a crear bombas que atraen a los infectados explosivo sangrante y tóxico puede ser puede estar bien venga vamos a aprender esa y creo que en teoría no nivel de supervivencia 11 o sea si necesitamos un nivel más y desbloquearíamos esta es decir cuando subamos de nivel el punto lo podemos gastar en el gancho esa habilidad no se si la habéis visto pero es que es la hostia tiras un gancho y pum te va a estar transportando de un lado a otro cual es el problema de eso que te acostumbras a usar el gancho y luego ya no haces parkour casi el mismo me gusta tu bate tío vamos a ver a Troy que pasa sabi voy hola Troy me gusta tu cara quemada por supuesto por supuesto que está rodeada de zombies y matones de raíz deja que vaya a ayudarte Crane aléjate de mi cuando oigo tu voz lo único que veo es a mi hermano por favor escúchame ni yo fuera mi culpa sabes el Sai me contrató sabes se suponía que debía averiguar a donde envió raíz ese informe secreto pero eso ya da igual porque el ministerio contactó conmigo iban a bombardear la ciudad pero les convencí para que esperaran querían esos datos que llevas encima tenemos que hallar la forma de hacerle saber que los tenemos puto mentiroso de mierda Jave Jave mentiroso dice aquí todos mienten la última vez que hablé con ella estaba en la universidad está al este de aquí si hay algo de cierto en lo que dices tienes que encontrarla para allá que vamos el Amir ese que murió al principio nuestro ese también era del Sai donde está vale para allá yo esto de la tirolina lo hice una vez y ¡buah! lo hice cuando era pequeño de un árbol a otro obviamente no no era mucha altura me parece bien hasta luego Troy y si te dejas que te dé un consejo procura evitar a los infectados ¿entendido? siempre han sido peligrosos pero ahora se han vuelto aún más fuertes ¿más fuertes? yo también mira a ver el cito roto universidad vamos para allá estudiar mira mira cuidado mierda que me caigo tío a ver cómo subo ahora mira la de peña que hay aquí qué cojones muere tú también quieres evita los infectados toma evitación que no tenemos aguante tío me oye alguien soy Davut Davut estoy con un niño pequeño necesitamos ayuda me me han mordido menudo soplapollas es Davut estoy transformando por favor coño vamos en un bloque de apartamentos frente a la obra abandonada del distrito esquina se lo suplico ayude a mi hijo habría que ir a ayudar a Davut pero se va a esperar por listo no sé si puedo subir por aquí coño y esta no no me deja pasar fuera coño quería meterle una patada pero no podía universidad de Haran buenas eh amigo busco a Jade has visto a una mujer llamada Jade Ademar melena oscura dura de pelar se estuvo hablando con no sé quién por allí gracias mucha info no no vengo a espiar que comes que asco no unas judías que parece que están congeladas eh y que lleva zanahoria quita eso que me molesta que pasa Fidan una foto de Ameh para qué para qué me dejaría esto bueno no sabría decírtelo pero me pidió que te dijera nunca más no sé qué diablo significa eso que nunca más se la va a jugar por nosotros o nos quiere recordar la muerte de Amir que murió por nuestra culpa y que nosotros por la nuestra hemos matado a su hermano aunque no hemos tenido nada que ver dijimos que se esperara y fue él o que sabe que Amir era del Sai y que nosotros también y que no va a confiar porque somos todos del Sai o algo de eso oye una cosa más si vas por ahí con un fusil deberías ir a ver a Rupert nuestro armero ese tío es capaz de convertir una pistola de juguete en un abús me vendría mejor un silenciador pero ¿dónde puedo encontrarlo? un silenciador estaría muy bien que hace tiempo que no pasa por su taller mira en su piso a ver creo que eso haré vale Rupert el armero podríamos hacerlo sí, venga dejamos a Jade para más adelante aquí ¿tú qué vendes? escopeta oxidada ahí y es muy buena una daga tal, tal dame flechillas homenaje tal, tal dame un poquito de homenaje de cocina que eso no se encuentra tan fácil yo creo hojas, pilas bueno a ver cojones me lo voy a llevar todo sí, soy rico vale pues vámonos aquí hay un montón de misiones secundarias por pillar también lo que pasa es que quedan las de las de la otra zona Jade, soy Crane ¿me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Troy, soy Crane ¿me recibes? Crane estaba pronto de contactar contigo Jade ha arreglado lo de las interferencias así será mejor que vuelvas aquí de inmediato tienes que ver esto ¿qué? ¿qué tengo que ver? lo que ha ocurrido fuera tienes que verlo con tus propios ojos ven ven aquí sí lo digo en serio voy voy pero primero vamos a hacer lo del armero que está por allí esta ciudad es un gozo para ir saltando de tejado de tejado dadme cosas clavos creo que lo mismo ya podríamos hacer la ballesta lo que pasa es que la ballesta obviamente va con virotes no con flechas y no tenemos y creo que se necesitan clavos para fabricar virotes voy 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 ¿dónde estás? ¿dónde coño estás? creo que está arriba salvado gracias por ayudarme y mandar al infierno a esos cabrones de nada está otra ven ven venga que te espero toma por tonto ¿dónde coño vive el tío este? está lejos ¿eh? ¿hombres de raids? te ha pegado un zombie gilipollas ya está esto es un paquete de estos que lanzan los aviones que se los das al vendedor y creo que te da puntos de supervivencia o algo vale ¿dónde coño es? es aquí arriba ¿no? a ver por dónde subo ah vale ya sé quién es creo que es uno que va vestido de mago si no me equivoco creo que es un tío que está con unos niños si no me equivoco de hecho aquí hay bastantes misiones secundarias sí, sí, sí es este Rupert hola Rupert mira, Rupert el mago soy Crane estoy buscando a Rupert de eso nada tú lo que buscas es a un armero que casualmente se llama Rupert correcto me has pillado me gustaría hablar de modificaciones de armas ¿trabajas para Raiz? no bueno algo es algo pero estoy esperando que vuelva Jasmine mi mujer hasta entonces no puedo irme ¿hace tiempo que salió? no, no mucho así que seguramente tarde en volver ¿y qué pasa con estos niños? sus padres están muertos muertos, espero espero, dice vivo con el miedo diario a que uno de ellos se asome por la ventana y vea a su padre o a su madre arrastrándose por ahí no sé qué voy a hacer cuando ocurra ¿qué les has dicho? verdades a medias que una magia oscura se ha apoderado de la ciudad pero que soy un mago bueno que los protegerá es una especie de juego sin fin a Jasmine se le dan mejor estas cosas pero yo soy armero ¿qué hago jugando a este rollo mágico? pues me parece que se te da bastante bien ¿qué va? hay una niña que se llama Aila es diabética y hace tiempo que se le acabó la insulina la hostia ahora tiene el azúcar por las nubes está deshidratada y agotada Jasmine dice que si no le damos insulina pronto entrará en coma y morirá así que aquí estoy con este estúpido gorro de mago y los niños esperan que la cure con una poción mágica quizá va siendo hora de contarles la verdad no hay magia buena a ver vamos a ir vamos a ir a la farmacia por insulina si no me digo hay una farmacia en la ciudad quizá puede encontrar algo de insulina en serio amigo si lo hicieras te estaría inmensamente agradecido tengo una radio aquí si vuelve Jasmine seguramente me vaya a casa un rato pero te avisaré antes de irme Jasmine va a volver no se lo cree ni él vale poción curativa que esta es la misión de de la insulina no busca insulina en las farmacias vamos ahí porque si no la niña se nos muere tío ahí dentro hay bastantes misiones secundarias pero son misiones de mierda o sea que se hacen en 10 segundos básicamente y esta esta es la farmacia si que era un poquito más larga porque tenemos que ir a 3 puntos creo que eran ¿no? bueno me salen 2 para mí y para mí vamos primero al punto este en serio me hago daño por tirarme así recuerdo que había un río y un puente en medio en esta ciudad vale tenemos aquí una farmacia su padre toma hostia gilipollas no dice a ver farmacia esta puerta tiene que ser a ver insulina para la niña ¿dónde hay? se puede mirar aquí en el ordenador a ver quién son la última gente que se ha llevado insulina e ir a su casa ¿no? que creo que es lo que hay que hacer no veo nada de insulina no sé si había que hacer eso o se me ha ocurrido a mí la verdad no me pegues por favor toma para que no molestéis pechaos vale hay que ir a la otra ¿no? aquí tenemos un paquete esto me creo que me sube supervivencia no lo sé ¿dónde coño está el punto? tío que no se lo pillo no le pillo el punto ahí está pa' mí pa' mí pa' mí espérate no la otra está para allá está lejos vale sí este es el puente joder uno que necesita ayuda aquí tío voy voy estoy llegando a ver si sé llegar yo que coño sé cállate y escucha toma tonto no no era nadie que necesitase ayuda había que matar a estos y ya está venga vamos 60 metros cerrado ¿era esta la farmacia? no, no no, esta no es a ver pita otro que necesita ayuda tío que te den aquí está puta alarma de mierda traerá todos los mordidores del vecindario ahí está a ver que tenemos por aquí levántese ahora tío está entrando aquí todio estamos cerquita de subir potencia ¿quién coño? tú ¿qué haces pegándome tío? nuevo nivel de potencia a ver que podemos poner vamos a poner este alcance y fuerza de ataque y golpe terrestre ya vamos teniéndolas todas no sé de dónde tengo que ¡eh! ¿tú no estabas muerto? ese de ahí tiene que ser un vendedor si no ya estaría muerto aquí no hay insulina coño dice lo mismo que yo todo el rato Troy ¿me oyes? aquí Crane dime Crane ¿qué necesitas? hay un montón de niños en la guardería Magic Fortress ¿lo sabías? primera noticia creíamos que aquello estaba vacío ¿necesitan ayuda? un poco lo que he podido ver sí tardaremos en mandar a alguien para allá entendido me quedaré hasta que llegue alguien entre tanto necesito insulina estoy en la farmacia pero la han dejado limpia comprueba a ver si la computadora funciona seguramente tengan un registro de los últimos que han comprado insulina junto con su dirección venga lo que yo he dicho gracias Troy cambio y corto a ver últimas compras de insulina darme dirección Rupert aquí Crane no ha habido suerte mierda a ella está acostada y no se ve bien creo que se nos acaba el tiempo no se acaba el tiempo en la venta de una gran cantidad de insulina a alguien llamado Ekrem Bozkurt ¿te suena? Ekrem es el padre de Ayla tal vez la tiene en casa su dirección debería estar en la receta voy a acercarme a echar un vistazo vale vive allí a 154 metros vamos a su casa a ver si en la casa que yo recuerde estaba en una pizzería la insulina o sea no en su casa vale y y ... que vive ahí arriba, ¿no? a ver si puedo llegar por aquí sube, sube estamos en casa bueno, en casa de otro tío, pero en casa difícil, ¿eh? ¿qué coño difícil? está tirado os revienta a todos mi papi y nunca llegó a recogerla entonces está en la pizzería es decir, estaba prácticamente al lado del otro sitio 66 metros y ahora tenemos que volver a la a la guardería vamos, niña, aguanta pizzería aquí que no te levantes joder, que susto me ha dado esta gente se va a levantar, ¿no? este es el padre, creo insulina hijo de puta ¿quién más quiere? porque tengo para todos, ¿eh? a ver si me dejan abrir esto creo que viene alguien, ¿eh? que pesado es que soy muérete ya, coño tío, normal y no le he pillado el punto vale, vámonos ya hemos pillado la insulina a 80 metros aquí hay uno que necesita ayuda voy, voy, voy apágame eh, que me pagues que te reviento, ¿eh, pago? aquí tienes estamos en deuda contigo por supuesto que es ahí arriba, ¿no? a ver, la niña no recuerdo si la niña estaba bien o no esperemos que sí a lo mejor para el siguiente hago misiones aquí en en la guardería son 3-4 misiones lo que pasa es que no sé cuántas secundarias he hecho en el otro lado tendría que ir mirar la guía y ver las que he hecho y hacer las que me faltan ahí la, ¿cómo estás? sigues viva bien no me puedo creer que lo hayas logrado ni yo ¿se pondrá bien? sí, sí es justo lo que necesita yo me ocuparé de Aila y cuando se acabe la insulina esa ¿me quieres entregar a los demás niños mientras estoy con ella? bueno, es que estoy bastante liado no se me da bien, ¿no? eso es todo ya les he dicho que eres un gran guerrero una especie de caballero ¿qué, qué? ¿cuándo vuelve tu mujer? todo irá bien solo necesito unos minutos la mujer la vamos a conocer en el siguiente capítulo este valiente guerrero ha vuelto con un elixir curativo para Aila ahora él se quedará aquí para protegeros mientras yo le administro el elixir a Aila pero espera no tardaré bueno Aila que te mejores bueno aquí todos estos niños creo que tienen misiones secundarias la interesante es la del chaval este Kadim esta de momento no mira qué cara de mala hostia tiene la niña hola ¿qué te cuenta niña? joder qué cara más rara tiene la niña me hace una gracia o la niña mira cómo te mira a ver el chaval yo que sé es que las caras tío y sobre todo si te ponen muy cerca están como no sé de hecho creo que todas las niñas son iguales ¿no? sí todas las niñas tienen la misma cara anda que se lo han currado un poquito macho pues nada gente nos vamos a echarnos aquí a echarnos una siesta con los niños luego en un rato jugaremos con ellos a los cochecitos y tal y poco más nos vemos en el próximo vamos a ver